Me importa una mierda todo lo que tu me tiras Sigo metiendo palabras que son expansivas Aprendole camino a mi flow y a mi familia Queriendo volar alto y que me escuchen en la esquina Tengo dos amigos que la neta me sonsacan Uno me dice retumba y otro que queme la planta No se lo que me pasa sigo estando en mi lugar Me importa una mierda lo que piensan los demás Sigo metiendo todo sin reservarme nada Aprendole camino a mi familia y mi manada Se me hizo costumbre grabar en fin de semana Pero que no falte nada en la alacena de mi casa Ves mira como activa el sonido que motiva Luego ya usted me tira yo lo miro desde arriba Escuchame en cada esquina mis palabras expansivas El Fadel EDT recorre tumban las bocinas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!